Chile es el quinto país de la OCDE en donde se trabajan más horas, pero pasar más tiempo en la oficina no es necesariamente sinónimo de mayor productividad. De hecho, en 2014 este factor tuvo cifras negativas y en eso la baja actividad general tuvo gran parte de la culpa. Pero según economistas, más allá de la desaceleración, que Chile invierta solo 0,4% de su PIB en investigación y desarrollo es una gran desventaja, ya que en países desarrollados esa cifra es cercana al 3%. No solamente significa estar invirtiendo en crear nuevas tecnologías, nuevos productos, etc., sino que tal vez a veces significa tratar de saber cómo adaptar tecnología que está fuera de Chile, cómo adaptarla rápidamente cuando una vez que se crea fuera de Chile, traerla a la interior de nuestra empresa y que sepamos ocuparla. Mejoras a nuestro sistema educacional son propuestas que a largo plazo se estiman entregarán mayor productividad a los futuros trabajadores, pero son las capacitaciones a quienes actualmente están en el mundo laboral, acciones que tendrían efectos más inmediatos. Además, según expertos, la falta de competencia en ciertos mercados limita la capacidad de las empresas de aumentar su productividad. La mayor parte recae sobre el sector privado, por supuesto. Ellos son, y eso tiene que ver también con cultura, con cultura de tomar riesgo, con cultura de buscar mejorar, y eso tiene que ver con competencia. En la medida que eso se va introduciendo, el sector privado va teniendo los incentivos para ir produciendo más con los mismos recursos. Propuestas que desde este viernes la Comisión Asesora podría evaluar en su primera reunión. Para una de sus integrantes, la baja en inversión debería ser analizada. Yo creo que hay que mirar el proceso de inversiones. Yo creo que debiéramos tener un sistema donde fluya más y no exista esta judicialización que se está produciendo. Productividad significa, para el consumidor, mejor producto, menor precio. Para el trabajador, mejor calidad de trabajo, mayor salario. El empresario escucha productividad y dice, menores costos, mayor eficiencia. Y hasta los ecólogos, productividad es hacer más con menos. Y si el año pasado tuvimos una caída de 1,3% en productividad, según Clape Sucé, esta tendencia se mantiene durante este año, ya que entre enero y marzo hubo una baja de 0,4%, sumando seis trimestres seguidos de contracción, la secuencia más larga desde la crisis subprime. Ana Luisa Lira, CNN Chile.